Podemos hablar de que todos los grandes proyectos de arquitectura están en manos de hombres aunque gran parte de su equipo sean mujeres y también te puedo decir que por ejemplo yo en mi primer trabajo cobraba un 20% menos aproximadamente que un hombre. Bueno, sí, ahora están valorando equipos formados con mujeres, han ganado algún premio Fisker ya en Tandem dos mujeres este año, pero en la vida real y en mi día a día no noto ningún cambio. Pues el gran reto que tenemos las mujeres es demostrar nuestra valía, no nos valen luchas, no nos valen peleas, tenemos que demostrar lo que valemos. Simplemente creo que hacer gustos y darle a cada persona el lugar que se merece. Pues me imagino que soy de la generación de la igualdad porque a mí me han educado exactamente igual que a mi hermano, he tenido las mismas posibilidades que cualquier chico o cualquier chica para hacer lo que hago. Soy de la generación de la igualdad porque la desigualdad no la entiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!